Veo tu mirante en uno, yeah, te sientes bien, se fumamos los dos, yeah, tú y yo somos uno, yeah, con nosotros hemos tabaco y alcohol, con los cinco sentidos del cuarto siendo emborrachado, somos los máximos y ya la vamos a resultar, vamos, digo mi amigo que me refiero, tabaco de menta en la boca, un vaso de chérida en la roca, el único de wey que me toca, me mete encima, mi beso está en la boca, yeah, qué sensación más dura, tocar esa cintura, y hace que tu piel suba la temperatura, con tu amor y con la boca, chérida en la boca, se siente bien, se siente bien, Acabo de comprar, tabaco de sabor y súper tú sumimos y un chérie, un parque más lemón, no le dije en el cantamón. De fe en la noche haciendo bandas hasta que no alcancemos, no olviden que se veerecht para tener un video cancionar, deja Lock la cuenta con el ese wheelie que está un agapuruña이스, y AKP la, aquí no seumpa con los dos. Mi amor es mejor que te llevas Me encantó Mira, vamos a dar una chuta comparto ¡Oh, Dios mío! Que es sencillo más dura, tocar esa cintura Y hacer que tu piel suba la temperatura Contaba con la boca, herida, mala, loca Se siente bien, se siente bien Ella fuma y bebe sola cuando está conmigo Cuando está conmigo Ella fuma y bebe sola cuando está conmigo Cuando está conmigo Con los cinco sonidos, mi pato, sin rumbo Echando más, sin otra vez Sin esa acidez, de la bolsa, de esos dos Contigo, no vivo de la actitud Contaba con la mente en la boca Con un beso de ché, herida, la la roca En mi casa, yo voy a quemar lo que tenerte Encima, mi beso, toda la boca All right, guys, once again, once again, give it up Our flagging welcoming back here to DC Number one, gravedad, hija, tiger, march выдいます Gracias, bro